En el corazón de Los Ángeles se encuentra Panadería Cuscatleca, con el pan que ha conquistado el paladar de la comunidad hispana del sur de California. Modestia aparte, somos los que más conocemos del sabor del pan salvadoreño, porque nuestra experiencia de más de 40 años de estar haciendo pan para complacer a nuestros paisanos. Nuestro pan se vende aquí en el local porque los clientes así lo piden, pero también puede encontrarlo en muchos restaurantes y mercados hispanos que nosotros surtimos. Y eso dice mucho del sabor original, porque el que prueba nuestro pan ni tan siquiera intenta buscar otro sabor, se queda con el nuestro, porque es en realidad lo que ellos estaban buscando. Venga y compruébalo, háganos la prueba del sabor, del sabor salvadoreño. Deléitese con la inmensa variedad de nuestro pan. Aquí encuentra quesadilla, la original, marquesote, torta de yema, salporas de arroz y de maíz, la famosa torta alemana, las peperechas, la exquisita semita de piña, en fin, pan francés calientito y lo mejor. Tenemos también variedad de pasteles para toda ocasión. Los hacemos a su gusto y con la dedicatoria que usted nos pida. Pero, ¿para qué seguir hablando? Venga ya a nuestra panadería y háganos la prueba del sabor. Contamos con dos locales para su mejor atención. Cuscatleca número 1, localizada en el 1566 al West del Boulevard Pico, en Los Ángeles. El teléfono, área 213-388-6615, a media cuadra de la Avenida Union. Y la Cuscatleca número 2, que está localizada en el 2501 al West de Sunset Boulevard, en Los Ángeles. El teléfono, área 213-483-0432. Pero, ¿para qué seguir extrañando el sabor del rico pan salvadoreño? Si aquí se lo tenemos todos los días, recién hecho y en abundancia. Véngase, pero véngase ya, aquí lo esperamos. Véngase, pero véngase ya, aquí lo esperamos.